Saludos mis amigos, bienvenidos a Buster Workshop, este es José Quien Les Habla Hoy les tengo un video aquí con la Mazda B3000 Vamos a estar bregándole el cuerpo de válvula ya que no está circulando el aceite para pasar por el sistema de enfriamiento en el radiador y eso se debe a que la válvula termal debe estar atascada o no está abriendo pero manténgase viendo el video para que vean como resolvemos este problema bueno yo compré este shift kit pero la transmisión a mí me está trabajando perfectamente lo único que me está haciendo es que se está recalentando y ahí es que me hace una falla que empieza a coger todos los cambios a la vez a la vez no, sino muy rápido y cosas así y se debe a que no está circulando el aceite por el radiador de agua del motor en el área que le corresponde a la transmisión eso se resuelve con el paso número 5 de este shift kit y es añadiendo esa piecita muchos me han preguntado y yo les he enviado el pdf online de esta área y lo que tienen que cambiar en un video que hice sobre el cuerpo de válvula yo recomendé cambiar el gsorte pero cuando me han preguntado prefiero decirles que le pongan a esta pieza ya que es lo mejor para que no tengan problemas estas son las indicaciones y la piecita físicamente es esta que está aquí ya yo tengo el cuerpo de válvula afuera otra pieza que voy a usar es esto esto es una resistencia se coloca en el solenoide de presión y es para que aumenta la presión de línea de la transmisión porque estas transmisiones salen trabajando en bajas presiones y eso da problemas voy a ver si consigo las instrucciones de este que tienen que estar ahí y se las enseño ok, aquí está es el paso número 7 aquí vemos el pressure riser que viene siendo la resistencia aumentadora de presión va conectada aquí al EPC Electronic Pressure Control Wires estos son los cables de ese solenoide de presión estos taps se le conectan a los cables del solenoide y aquí en eso que sobresale en ese huequito va conectado esto uno en cada cable como pueden ver ahí pero nada vamos a agregar en el cuerpo de válvula para sacar y conectar la la válvulita esta que es la más que me interesa para que circule el aceite y se mantenga en temperatura normal la transmisión y no se cae sobre caliente es que es esa está bueno la válvula es esta que está aquí en esa área yo hice un vídeo más específico sobre este cuerpo de válvula creo que es una o dos partes si tienen alguna duda pueden buscarlo esto lo pueden sacar con unas pinzas también ya lo hubiera sacado si lo agajaba con unas pinzas por aquí porque ahora no puedo sacar con la mano ahora hay que tener cuidado que el resuelta aquí no salga disparado el traje solte y la pieza que lo sujetaba la válvula termal sacarlo todo a ver que no se encuentre nada atascado verificarlo de una vez así y y y y y y y y y ya que tenemos todo afuera limpiar un poquito ahí entonces se supone que baje de sorte esta pieza voy a limpiarla también hasta que está aquí ya yo probé que esto entre aquí porque las instrucciones dicen que si no entra pues hay que desgastarle igualmente acá entra bien que va a ser esto esta pieza va así cuando calienta ese piquito sale separándola de aquí y permitiendo que en vez de pasar el aceite por las dos líneas de de enfriamiento a la misma vez solamente pasa el aceite por una para que haya circulación y se torne por la otra mientras está pegado sale la presión por las dos cuando despega al calentar sale la presión por una y puede retornar por el otro lado circulando así el aceite y enfriándose que hace la pieza que trajo lo que hace es que mantiene en todo momento el sistema circulando al mantener esta válvula más hacia atrás ven como queda con la pieza y sin la pieza queda pegada aquí al esto dañarse no sale ese piquito que se ve ahí esto no abre y la transmisión pues no circula el aceite no enfría se calienta y nos da problemas que es lo que hacen muchos mecánicos este resorte que va aquí al frente lo sacamos ahorita primero recuerden con la chapita esta pues este resorte lo colocan aquí detrás eso fue lo que yo expliqué en el video del cuerpo de válvula y no entendían y eso va a mantener cuando coloquemos todo va a mantener que la válvula quede más separada pero yo prefiero colocarle la pieza que viene ya para eso y lo dejamos así vamos ahora a instalarlo todo aquí el sprint, válvula adapter y válvula termal esto lo que hace es que cuando la válvula termal está fría este pasaje de aquí está cejado cuando ella empuja la válvula hacia atrás queda abierto de aquí a aquí que ahí es que comienza la circulación el flujo de aceite y con la piecita que le pusimos pues queda todo el tiempo abierto aquí ahora va este resorte vamos a ir empujándolo con un destornillador por aquí y metiendo la plaquita la misma vez por acá arriba si lo puedo hacer con este si no tengo que buscar uno más grueso para que sea más fácil empujar el resorte y que no se me ilcaje que no se me safe si se puede ver de cerca aquí la parte gruesa de la válvula está así acá adentro lo que permite que pase el aceite de aquí a aquí deja este paso abierto todo el tiempo ahora ahora voy a poner la placa y montarlo en el vehículo pero para los que tenían esa duda ya vieron como es que se vira el sprint y ya vieron la manera cogecta de agreglarla que es colocándole esa pieza que trae el shift kit las demás piezas del shift kit pues no las voy a utilizar porque está trabajando bien la transmisión en todas las velocidades solamente le voy a añadir la resistencia al solenoide de presión que ya les enseñé en los dos cables que eran son los dos cables que van hacia el solenoide eso lo pueden hacer hasta afuera sin tener que abrir la transmisión si fueran a ponerle la resistencia solamente pues nada mis amigos ya vieron eso fue un video cortito ahí que elegíse para sacarlo de esa duda y resolver el problema que yo tenía ahora en mi camioneta que era que estaba calentándose la transmisión así que si les gustó compartanlo comenten y los veremos en el próximo hasta luego